No, no me llama la atención, me gusta colaborar y me encanta estar acá que me tocó el Team Papa. ¿Cómo es eso? A ver, Team Papa. Nos organizamos y nos dividimos en grupos de dos para que cada uno se organizara, o del choripán, de las papas, el pancho, así se reparte y se colabora de una manera más organizada. O sea que si hay algo que no gusta en cuanto a papa se refiere, hay que reclamar de vos. A mí y a Gonzalo Chaparro. Que Gonzalo se escondió, se fue para el otro lado por las dudas, ¿no? Sí, sí, pero lo vamos a nombrar igual. Bueno, contenta de que este grupo de trabajo haya desarrollado todo esto, que en realidad no tiene techo, ¿no? Porque arranca con esto, con semejante convocatoria. Acá hablamos de toda la ciudad y de algunas localidades vecinas, no hablamos solamente del barrio sur. Sorprendidos por la convocatoria con los artesanos y contentos por la gente que se está acercando y esperemos no tener techo. Bueno, Valeria, también trabajando en este grupo desde hace un tiempo, ¿no? Sí, sí, la verdad que nos organizamos y hacemos un lindo equipo. ¿Vos también estás en el Team Papa, como dice tu compañera, no? Yo estoy un ratito en cada lado. Donde puedo ir, voy. Bueno, cuando te convocaron, ¿lo pensaste dos veces o dijiste, no, vamos a ir porque vale la pena? La verdad que por el barrio sur cualquiera se pone la camiseta. Queremos que la plaza reviva, así que más que nada por eso. Y qué lindo ver la plaza como está hoy, ¿no? Es decir, si bien los chicos tienen un solo arco para practicar, pero la cantidad de gente, de familia, que se ha logrado reunir aquí, ¿no? Sí, la verdad que sí, es la idea, es que la pasen lindo y encima el día acompaña. Bueno, y eso entusiasma también a seguir trabajando. Ni hablar que sí, vamos a seguir, seguro. Bueno, y eso de seguir trabajando la vamos a dejar justamente para que continúen trabajando. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por venir.